Delantera del Real Madrid femenino 23-24. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a hablar sobre lo que es básicamente, en resumidas cuentas, la situación de la delantera del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada, que cabe decir que a vista de pájaro es obviamente una de las parcelas que va a reforzar el Real Madrid seguro y donde existen dudas razonables a nivel de continuidad o no de varias futbolistas. Fundamentalmente vamos a hablar de tres de ellas, el término delantera es muy genérico pero sobre todo nos vamos a centrar en aquellas que permutan más en zona de nueve, quitando de esta ecuación obviamente a Naomi Feller que en algún momento juega de nueve y que obviamente va a continuar la próxima temporada. Tres son las futbolistas que vamos a analizar, son Esther González, Naikari García y Karolin Moller-Hansen. Comenzando con el caso de Esther, pues el término incógnita a día de hoy se queda corto. Jugadora que termina contrato, jugadora que ha perdido relevancia para mí en el Real Madrid en los últimos tiempos, una futbolista que el año pasado era considerada incuestionable e insustituible, titularísima y que poco a poco ha ido perdiendo todo eso. Un inicio de temporada con goles pero donde también ha fallado muchas situaciones y donde su rendimiento cabe decir que ha bajado bastante, tanto fuera del área sobre todo como dentro. Insisto, una jugadora que está lejos para mí de su mejor nivel y lejos de lo que debe ser una nueve titular si el Real Madrid femenino quiere crecer. Duda evidente con respecto a la continuidad, no solo en modo opinión futbolística sino también informativa, donde a día de hoy a mí nadie me confirma que vaya a continuar Esther la próxima temporada, con eso os digo todo. El otro caso, pues obvio, Naikari García. Le queda un año a la Donostierra, todavía le queda a Naikari un año más de contrato, pero tampoco nadie me garantiza que vaya a continuar. De hecho, todo lo que he ido sabiendo de Naikari es también bastantes dudas, incluido de la jugadora, que ha tenido dudas en varios momentos, en un momento determinado, no hace muchísimo tiempo se habló del Atlético de Bilbao como una vía. Bueno, es una jugadora muy secundaria para Toril, que ha marcado algunos goles de calidad, porque ella es una jugadora con cierto olfato volador dentro de España, pero que se queda corta para el crecimiento del Real Madrid y donde su nivel de confianza ha ido decreciendo, entre unas cosas y otras, es una jugadora que no es diferencial desde mi punto de vista y que para Toril no es una jugadora importante, a los minutos y hechos me remito. Dudas también con Naikari García. Y ojo, porque vamos a hablar, sí, de Karolin Moller Hansen. Bueno, ya hicimos un vídeo sobre el tema a nivel técnico, sobre que a ella le gusta jugar de extremo, pero el staff la quiere más de delantera como tal, y de hecho como delantera jugadora más de áreas, donde ha dado réditos en la segunda mitad, otorgando triunfos importantes, marcando goles en los últimos minutos, de jugadora más killer, y parece que ha encontrado un acomodo. De hecho, en el último partido titular, partido que gana al final el Real Madrid con Will como estrella, bueno, parece que Karolin Moller encuentra un sitio dentro de la plantilla, pero termina también contrato y desde el canal, lo que es la zona media inicio de la temporada, ya os dijimos que, bueno, pues Toril contaba prácticamente nada con ella, y ahora empieza a contar con ella. Vamos a ver si revierte la situación, nadie me confirma que vaya a continuar, más bien lo contrario. Siempre ha sido así lo que os hemos comentado, en una situación incluso como la de Lorena Navarro, Pega Florentino, jugadoras con las cuales no se cuenta de cara a la próxima temporada de forma evidente. Ese era el nivel de Karolin Moller Hansen, pero veremos si cambia la situación. La realidad es que con todo esto, cuando se habla de jugadoras como Cygne Brun, de la cual os hemos hablado mucho en este canal, de Romy Leuter, ahora poco se habla de ella, u otras futbolistas, u otras delanteras, o Pernille Harder, que es más una segunda delantera, pero un perfil delantera, pues obviamente es normal, porque no se descarta que salgan dos o incluso tres delanteras. Vista la situación de rendimientos, contratos, etcétera, del Real Madrid, no se descarta ni mucho menos todo esto. Así que, en resumidas cuentas, si definimos de alguna manera la situación de la delantera del Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada, es de suma incógnita, jugadoras con las cuales Toril cuenta poco, jugadoras con las cuales el club no confía en exceso, no mucho, y jugadoras que generan dudas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa al respecto, pero parece que va a haber cambios sustanciales, obviamente, en la delantera del Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Qué jugadora para vosotros debe continuar de estas? ¿Ninguna? ¿Todas? ¿Cuál? Me lo comentáis. ¿Y qué delantera os gustaría para el Real Madrid femenino de cara a la próxima temporada? Venga, dejadme vuestro comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.